Para cantarle a tu boca Traje la miel de un panal Traje el color de una rosa Y un coro de mil gaviotas Traje un perfume de azar Para cantarle a tus ojos Traje el reflejo del mar Baje una estrella del cielo Para prenderle en tu pelo Traje el más lindo coral Para cantarle a tu risa Traje un montón de caricias Y el despertar de una flor Para decirte te quiero Traje el rugir de los truenos Por si no alcanza mi voz Para cantarle a tu cuerpo Traje la lluvia y el sol Traje mi vieja guitarra Y un sentimiento en el alma Para cantarle a tu amor Para cantarle a tu risa Traje un montón de caricias Y al despertar de una flor Para decirte te quiero Traje el rugir de los truenos Por si no alcanza mi voz Para cantarle a tu risa Traje un montón de caricias Y el despertar de una flor Para decirte te quiero Traje el rugir de los truenos Por si no alcanza mi voz Prever el rugir de los truenos Traje el rugir de los truenos